Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro viernes ¡Ay, me quemé! De reacción Ok, otro viernes de reacción Hoy un viernes muy muy especial Voy a estar reaccionando a alguien que me han pedido muchísimo, muchísimo en estos últimos videos Y es Pedro Infante Pedro fue un cantante y actor mexicano Me emociona mucho esta reacción realmente Porque vamos a estar viendo, escuchando el jacalito Que es de 1950 Y si estoy en lo correcto, el clip que vamos a ver es de la película También de Dolor se canta 1950 Así que nada, me fascina poder escuchar algo que ya lleva sus años Algo que realmente me shockeó por otro lado Es que investigué, leí un poquito sobre Pedro Y falleció muy muy joven A los 39 años de edad Muy joven Voy a hacer esta reacción con mucho mucho respeto Acá vamos a escucharlo por primera vez Y a reaccionar y a analizar A ver cómo era su voz ¡Vamos! André, por eso me... Ya te he seguido un año, mujer Cada vez que te miro Te escondes tras del reboso, mi bien Nada más veo tus chapitas, mujer Porque aprietas los ojitos Y no me los dejas ver Ok Estamos escuchando una voz Con un caudal grave Con una profundidad Con una profundidad Me parece que es barítono Por momentos escuché algún vibrato ¡Qué bonito! Me encanta Me encanta Nada más para decir por ahora Sigamos Ya tengo un jacalito Donde podremos vivir Muy solos y juntitos Ok, escucho una manera de cantar Como con mucho espacio interno En la cavidad oral Mucho lugar ahí Muy redondeada las vocales Lo que le da mucha profundidad Mucho volumen a la voz Mucho caudal ¡Qué bonito que suena! Sigamos ¡Ay, nos podremos querer! Está arribada en la loma Miren la posición de la boca ¡Ah! Mucho lugar Muy redondeado todo ¡Qué bonito! Está entre el verde maizón Esperen, necesito volver a escuchar eso Porque fue algo con una dinámica Muy bajita Muy poca potencia Vibrato, vibrato, vibrato Y duró un montón A ver Verde maizón Mmm, pecado Y muy cerquita del río Pa' que tú puedas lavar Ya tengo un jacalito Necesito parar y volver a escucharlo Previo a eso Hizo un flip Es una desconexión rápida De su voz modal Nivel del habla Voz de pecho A el voz de cabeza o falsete Que él en su caso Lo hizo en un falsete Y luego ese falsete Que mantuvo, mantuvo, mantuvo No sé cuántos segundos Vamos a escucharlo nuevamente Por favor Porque es muy sorprendente Que tú puedas lavar Ya tengo un jacalito Ahí Calito Ahí está el flip Y acá es donde mantiene el falsete Lo vuelvo a poner Para ver cuánto tiempo lo mantiene Unos 20 segundos estuvo Me parece Además, no solamente el tiempo que lo mantiene Sino con esa dinámica tan bajita Y con el vibrato Impecable Qué habilidad Qué agilidad Para mantener eso Qué técnica Precioso Estoy en shock Que está en lo alto De la loma Y debe estar bendito Por una blanca Paloma Ay, qué locura En serio En serio Estoy Dura poquito el clip Pero qué preciosura Vamos a escuchar algunos fragmentos más Porque noto que Bueno, pareciera que al cantar Tiene como una manera bastante clásica Mucha cobertura Las A Son bien cubiertas En vez de No, él lo cubre Y se mueve mucho por ahí Y me gusta Me gusta como le suena Vamos a retroceder un poquito Se mantiene bien en lo oscuro En lo cubierto Y qué linda dicción Articulación Precioso lo que acabo de escuchar Y estoy sorprendida Por la agilidad Para mantener tanto tiempo Las notas No, no, una locura Ok, siento que fue muy poquito Quería escuchar más Me encantaría seguir escuchando Por favor Recomiéndenme más cosas Porque realmente Estoy muy sorprendida Con la agilidad Que tenía Pedro O sea Una administración de aire Impecable Agilidad vocal Vibratos increíbles Bien medidos Y además el personaje Que estaba haciendo Era interesante No conozco el contexto De la película Pero se veía muy interesante Me interesa ver la película Ahora Así que voy a buscar A ver qué tal De verdad que estoy muy contenta De haberlo escuchado Y sí que quiero recibir Recomendaciones de ustedes Para volver a reaccionar Así que por favor Los leo en los comentarios Yo todavía me estoy recomponiendo Del falsete Que mantuvo Como 20 segundos Bueno otra vez Espero que hayan disfrutado La reacción Si aún no se han suscrito Lo pueden hacer ahora Apretan la campanita Si se enteran Cada vez que subo Un nuevo video Nos vemos la próxima Les mando un abrazo Muy grande Y un beso Y adiós